hoy el partido que jugamos es fuera de la cancha sigamos todas las recomendaciones y demostremos una vez más que los mexicanos unidos podemos con todo hola a todos los mexicanos os envío este vídeo para contaros que la situación en españa es crítica no podemos salir de nuestras casas el virus se ha expandido de una forma muy rápida y en méxico como país unido que somos os pido que os quedéis en vuestras casas y sigáis las indicaciones que dice el gobierno todas las medidas de prevención son pocas así que por favor lo repito quedaros en vuestras casas incondicionales sigamos demostrando porque tenemos la mejor afición unidos podemos combatir el coronavirus sigamos las medidas de prevención cuando nos unimos demostramos que podemos con todo hagamos la diferencia y sigamos las recomendaciones lávense las manos quédense en casa y si tienen síntomas llamen a su médico hola a todos sabemos que estamos pasando por un momento difícil los invito a que sigan las medidas de prevención para combatir el coronavirus juntos lávense las manos quédense en casa y si tienen algún síntoma llamen a su médico sabemos que los mexicanos unidos podemos con todo hoy más que nunca podemos demostrar que unidos somos más sigamos todas las recomendaciones para combatir el coronavirus lávense las manos quédense en casa y si tienen síntomas llamen a su médico como saben las cosas han estado difíciles en estos últimos días aquí en holanda se han cancelado todo tipo de actividades y nos tienen en casa ya desde hace varios días mi mensaje va para todos los mexicanos hay que evitar que esto crezca en nuestro país hay que hacer caso a todas las recomendaciones que nos indican estar en casa lavarnos las manos tener mucha higiene hay que evitar que este virus crezca y sé que juntos lo vamos a lograr incondicionales hoy estoy con ustedes y me uno a quedarnos en casa y a ser obedientes así que cada uno podemos ayudar desde donde estemos poner nuestro granito de arena para que esto pare para que este virus no se haga más grande así que por favor pido tener la precaución necesaria y estar al tanto de todo lo que se nos indica no 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 no